Tantas cosas que no te llegan a decir Y la luna desde lejos te acompaña Y me trae tantos recuerdos que perdí Y en la radio está tocando tu canción La que bailamos tantas veces tú y yo Y la lluvia cae tan fuerte en mi entana Y se evapora como botas de tu amor Y las luces de los autos sigan como las estrellas del cielo del dolor El camino va pasando y yo voy acelerando todo al que busca el amor Yo te busco como un loco Dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Todavía piensas en mí Oh dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Yo sigo pensando en ti Quiero saber si todavía te queda un poquito de amor por ti La carretera se hace larga y yo siento que me puedo morir Hoy manejando creo que va a salir el sol Que diera yo por estar en tu habitación Tu contestado responde mi llamada Dejo grabado un mensaje conmigo Y te digo que te extraño que eres tú toda mi vida Y que me ahogo en el alcohol ¿Qué más cierto es que te brinde esta historia tan bonita Esta historia de los dos Y aquí en este tiempo que te brinde esta historia tan bonita Caricias no va a ser mejor que yo No lo dudes, mi amor Dime Yo vivo pensando en ti Quiero saber si todavía te quedara un poquito de amor por mi La carretera se hace larga y yo siento que me puedo morir